¿Qué es el Teatro del Bicentenario? Estuvimos en el Teatro del Bicentenario y hablamos con Sergio Manganielli, el encargado de la parte técnica del escenario, que nos explicaba lo siguiente. Sergio, comentanos un poco cómo es la parte técnica del escenario del Teatro del Bicentenario. El teatro tiene como tres o cuatro puntos importantes, digamos que nunca existieron en la provincia, como un referente, como es una gran maquinaria de escenario, todo lo que es la parte de sonido y comunicación que también tiene el teatro y toda la parte de proyecciones y de iluminación que posee el teatro. En lo que a maquinaria respecta, el teatro tiene todas las posibilidades técnicas, tanto de varas mecánicas como contrapesadas, para poder poner en puestas, digamos, importantes, un tamaño de escenario que está, digamos, dentro de los tres teatros más importantes del país, como es el Teatro Colón, el Argentino de la Plata y el Teatro del Bicentenario, con dimensiones que nos dan la posibilidad de poner obras que ya se han puesto en estos otros teatros. También posee un foso de orquesta de dimensiones importantes, tipo Bayrot, que es el único que hay en el país, que soporta una cantidad de músicos importantes, entre 80 y 100 músicos. El foso también tiene la posibilidad con una plataforma móvil de subir esa plataforma y llevarnos el proseño, digamos, ampliarnos la capacidad de proseño del escenario. Tenemos un disco giratorio también, al igual que el Teatro Colón, de 16 metros de diámetro, con una velocidad variable, o sea, también para generar puestas que requieran el disco. Todo lo que tiene que ver con la parte de sonido, tenemos un sistema de sonido que es uno de los tres sistemas de sonido más importantes, del mundo, lo cual nos permite poder afrontar riders de sonidos importantes, internacionales básicamente, de espectáculos internacionales. Tenemos un sistema de comunicación también en la parte de escenotecnia, comunicación con la parte artística de camarines y también una comunicación interna nuestra dentro del escenario, que sería, si no imposible, poder trabajar por las dimensiones que tiene el escenario, las distancias que tenemos a la cabina y, bueno, por las características que tienen las puestas de ópera y ballet que se dan en el Teatro Bicentenario, donde hay un gran movimiento y despliegue técnico y artístico dentro del escenario. Entonces, la comunicación es muy importante en estos casos. Y, bueno, después la parte de proyecciones, tenemos un sistema, un equipamiento de proyectores importantes que la provincia nunca tuvo tampoco, proyectores grandes, digamos, de muchos lumens y un equipamiento de iluminación importante también en el Teatro.